grabar y estamos si tú quieres que se te mantenga bien húmedo el asunto yo sé cómo lograrlo como como cuál es cuál es tu secreto pues mira hay varias cosas hay uno que tiene una forma así como de supositorio está hecho de barro esto es en serio y tú lo llenas de agua y como está hecho de barro va dejando escapar el agua poco a poco y se nos ha ido completamente ya no hay césped no humor si sabes que requieren muchos menos cuidados y también va bastante bien el trébol a mira como el que tienes tú restregando y el trébol también lo que es curioso yo llevo ya año y medio me estás abriendo el sony vegas no me he ido al correo no has puesto el ratón justo encima como en plan que lo abro que lo abro bueno verás el montaje del vídeo del sábado a editar dale dale yo firmo y ahora está superando en competición a todo lo demás no puede crecer nada más que no sea trébol y se ha hecho completamente con esa zona del jardín somos una plaga básicamente lo que pasa es que el trébol es una plaga bonita y de hecho es bastante bueno porque el trébol como sabrás es realmente un tipo de haba lo tenía clarísimo las cuales como sabrás son un tipo de rosa a mi limonero creo que le faltaba nitrógeno que ha florecido muy poquito este año ah pues mira el plantar trébol ayuda de hecho sabes lo que es el barbe hecho no es sí claro pues en muchos lugares en catalán se llama huaret una palabra muy bonita creo que era barbeito lo que hacen en algunos sitios lo acabáis todo en hito y ya está como lo murciano con el helico el resto todavía te acuerdas el resto no vale pues me ha llegado justo antes de que así sí me estabas diciendo que me ibas a hablar de un correo nos hemos puesto a hablar de plantas si es que hablamos primero de que el saia arregla el audio y que skype lo destruye y yo te decía que justo antes de empezar el directo me ha llegado este mensaje vale a ver te lo traduzco así en simultáneo derrámame lo todo en la cara y el este también si rango gamer y equipo que es en plan bueno gracias momento de girarte tu estudio equipo 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 ok pues esta empresa trabaja con el talento más top de youtube para dar a los creadores de contenido grandes sumas de dinero y pagos vale estoy interesado continuemos nuestra criteria para para estos canales es la siguiente pone varias cosas plan de más de dos millones de visitas al al mes que se suman ciertos vídeos al mes cosas de ese estilo en los últimos dos años hemos hecho tratos de entre 50.000 y 50 millones cuánto crees que vale tu canal conecta con para que para que lo evaluamos básicamente creo que me quieren comprar el canal de youtube con qué fin me imagino que alguna roya y a criptomonedas pero me parece magnífico y cuánto crees que vale tu canal pues no lo sé a lo mejor debería preguntar podemos juntarnos todos y mandarle solicitud y ver quién tiene el canal más valioso eso me parece que he visto más canales que lo intentaron y ya ninguno lo hace porque es que youtube se basa mucho en personalidades más que en contenido en marca y demás si además viene a ver al youtuber claro y además de eso que ese youtuber haga todo el rato lo mismo pero que sea ligeramente distinto pero que sea igual porque si tú te pones a subir te pones a subir directos la cagaste te puedes subir clips de otras cosas la cagaste añades una sección la cagaste es como dame lo mismo que siempre exactamente lo mismo pero que no me aburra pero distinto pero que sea suficientemente mejor pero que no cambie exacto como cambie un poco antes molabas yo cuantos más años pasan más más y más siento empatía por los escritores del capítulo este de los simpson en el que rasca y pica estaban haciendo focus group joder totalmente así que queréis en magia en un mundo fantástico pero situaciones cotidianas y romance pero aventuras y todo al mismo tiempo totalmente vale o sea esto es en plan de y este es un juego de de granjas no por poner un ejemplo y además vienen bandidos y los tienes que matar y además hay aliens que vienen y los tienes que matar y además hay monstruitos y los entrenas y son pokemon 6 que estamos haciendo ahora ya exacto lo que comentan por aquí también y lo quiero gratis un vídeo hecho un solo vídeo hecho de golden sun un random me acusó de utilizar al personaje de golden sun como clickbait que dije que hablas que cómo va a ser el personaje de una saga de nicho que ya no conoce ni su puta madre clickbait si además el vídeo iba sobre eso y ese vídeo funcionó pues como yo sabía que funcionaría regular me gustó hacer el vídeo y me gusta golden sun y lo que tú quieras pero no voy a hacer tres vídeos de golden sun al mes porque necesito comer eso es el mayor problema eso se lo echaban en cara a baldur's gate que decían no claro es que tiene mucho éxito porque es dungeons and dragons y en plan como de popular te crees que es dungeons and dragons yo creo que hay más gente ahora interesada en ese juego gracias a baldur como dungeons and dragons te refieres a esa esa saga de nicho que solamente juegan los tres frikis ese que hay un montón de referencias de cultura pop pero que son muy imprecisas que queda claro que nadie lo ha jugado nunca yo a mí me encanta de verdad cuando en una serie quieren poner a frikis y se inventan un juego pero no tiene ni puto sentido totalmente un mmo pero es un mmo en el que sólo hay una copia de cada objeto y cada uno tiene su título específico no sé qué dices así no funcionan los mmos lo que yo no puedo es cuando sale alguien jugando a la consola cuando cuando sale con un mando de una consola y está jugando pero claro está a lo mejor aporreando botones y ves que está jugando a un juego de carreras donde lo único que tienes que hacer es aguantar uno y tirar para adelante que dice tan difícil es que el que ha puesto la consola le diga cuando estés en la escena solamente tienes que apretar este botón y darle para adelante vale no es machaca botones no es el teken antes de empezar que más dicho yo estoy ya y de hecho yo estoy dando un paseo por el patio para despejarme la cabeza estaba ahí cantando el viento estival así pero desafinando a saco pues estaba tío o sea no puedo dar detalles confidencialidad y esas mierdas pero llevamos cerca de dos meses hablando con publishers para farlands vale se han puesto grandes sumas de dinero sobre la mesa y ha llegado a un punto en que cada vez más que lo que pagarían por mi canal pues cuánto pagaban por tu canal entre 50 mil y 50 millones está en ese rango es también el valor de mi casa entre 50 mil es un rango muy específico sí sí nada solo quería compartir eso ya está muchas gracias por escucharme no puedo dar detalles confidencialidad y esas cosas el no poder ni quejarse encima sí 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 me lo tengo que guardar pero no saben que puedo hablar en clave espérate continuar atención atención que ok cancelar borrar ok atención ok nueva partida eric nueva partida le has dado nueva partida no sí no eso sería borrar no no sé pero ponía nueva partida y ponía atención a ver has borrado la partida no 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 está bien está bien soy sony casi engaño a shadow pero entonces me di cuenta de que lo amaba de verdad se me acabó el tiempo será mejor que me vaya rapidito tengo que salir de esta isla y rápido ¿dónde están Amy e tales? no ¿dónde están Amy e tales? gente relajaos relajaos ¿me ha pasado nada? no ha pasado nada estamos bien estamos bien madre mía eric se ha hecho que destruyan esta isla ¿estaban ahí Amy e tales? no lo sé pero no prestaste atención ¿no? ¿es en esa escena la que arreglaban a tales? no es la que se rompe y luego lo tienen que arreglar vale pumpkin hill no puedo esperar a ver de dónde nacen las calabazas de las montañas de aquí viene el conocimiento de calabazas de knuckles eric debe apresurarme y encontrar la master emerald ¿crees que son las faces of evil? no sé pero que temazo suena tío espera que no lo diga emerald power eh temazo eh hombre te creo te creo sabes que espero que no tenga copyright yo también puedes cavar con ah puedes cavar pero escucha escucha atiende eh a un señor rapeando de knuckles en el pumping hill sí pero necesito más contexto porque no lo entiendo aún hay algo que no me termina de cuadrar no hay nada que entender ¿por qué está rapeando todo swag acerca de que knuckles está en un sitio lleno de calabazas? no te no preguntes y y muévete con el flow sí el flow de que me van a volver a reclamar por copyright ¿tú sabes lo que he sufrido yo con nuestro último vídeo eric? ha sido bastante jodido la verdad lo he visto joder vale ahí lo tenéis supongo que habréis visto ya esto pero esto es lo que he tenido que llegar a hacer estamos hablando de caras de gollum gigantes girando efectos de glitcheo visión nocturna y ni siquiera estoy seguro de si esto ahora mismo no me lo van a reclamar otra vez esta es una parte relativamente larga que la dejaron en paz pero después después ya no esto es lo que he tenido que hacer vale ¿hay enemigos o algo en las fases de knuckles? ¿ha dicho hora, hora, hora? sí ¿knuckles dice hora, hora, hora? aquí sí ¿es una referencia a Jojo? yo creo que esto estaba antes que Jojo pero no Jojo es una referencia a knuckles ¡Jojo es una referencia a knuckles! ¿crees que el motivo de que hayamos llegado hasta aquí después de gollum es la obsesión por el anillo? pues igual igual me está haciendo mella dentro de mí hay más anillos aquí que en gollum sí estará haciendo mella por favor ¿quién ha puesto un tren ahí? ¿y a dónde va? vaya mierda de trayecto tiene este tren, ¿no? yo en las fases de knuckles no me entero muy bien de nada si te soy sincero las fases de knuckles por lo menos o sea, lo único que tienes que entender es que tenemos que encontrar las esmeraldas todo lo demás da igual sí, pero a ver en la fase anterior yo podía entender que estábamos en alguna especie de ruinas egipcias que quizá habían sido tomadas por Eggman vale ¿esto ahora qué es? o sea, esto es como una especie de casa embrujada castillo viejo con un montón de... o sea, cuando la gente estaba viva ya había imágenes de fantasmas en la fachada te lo ha explicado el señor que rapeaba Rangu ¿dónde está el problema? yo ahí oí un par de cosas en plan de Chaos emerald y knuckles no me enteré muy bien de lo que rapeaba que da igual Rangu a mí no a mí me gusta enterarme de la historia ¿dónde están las putas emeraldas? los videojuegos son como el porno con historia se disfrutan más te saltas la historia y vas a lo magro hostia, tío de emular o sea, no hay muchos casos como el de Sonic 06 y bueno ¿ahora has visto lo del lo del King Kong? ¿King Kong? no ¿no has visto lo del King Kong? no ¿qué pasó? por favor, chat que alguien me pase el clip de Twitter que ha estado dando vueltas del King Kong contra el Velociraptor porque tenemos o sea, ha salido un juego que se está hablando que es peor que Sonic 06 Rangu tiene que ver eso ¿y lo podemos conseguir? Pazos lo está jugando en directo así que sí me interesa me interesa a ver a lo mejor tú sufres igual deberíamos dejarte un par de series buenas primero sí, sí no, pero después de Sonic Adventure 2 estaré con energías vale, vale ¿estás ready? oh, este es un Dracos Hawarsia ¿qué? se parece la calavera o sea, el cráneo a un bicho que se llama Dragón de Hawars ¿ah? vale, le doy ¿eh? sí esto es un juego que ha salido la semana pasada ajá ¿estos son como los recuerdos del bicho? vale, pero ese no es King Kong porque no es gigante solo es un gorila ese es King Kong todo el mundo es muy sigue atacando al suelo pero el bicho ya se ha ido esto es ¡ah! ya fue asimílalo un momento aparece el enemigo vale le grita giramos a King Kong tiene flashbacks de Vietnam tenemos una foto a una foto ajá corte a King Kong se le renderiza el pelo en tiempo real y dejo ¡puta! le golpea el suelo y de ¡puto suelo! odio el suelo esto esto tenemos que jugarlo por lo que me ha estado explicando pazos hay unos cangrejos también que por un problema con las animaciones King Kong le pega una paliza en el culo pues no me digas más no me digas más quiero descubrir el maravilloso mundo del King Kong más chiquitito de la historia lo que pasa es que estos son 40 pavos y da igual para un super jueves 2 máximo ¿vale? porque es de esos juegos es de esos juegos aburridos monótonos como ellos son entonces no hombre entonces no yo cuando decías lo de Sonic pensaba que tenía un poco de gracia también a ver el Sonic es especial en su manera pero este juego lo he dicho es tan malo se está llevando tan malas notas que se está hablando que es peor que el Sonic de 2006 es que la última vez que jugamos a un juego tan malo te deprimiste y dejamos de jugar a Colm es la primera vez que ha pasado la historia del super jueves sí, sí, sí es el único juego a lo mejor dentro de años un día dices voy a terminar esa mierda tengo esa espirilla clavada cuando menos te lo esperes te lanzo un super jueves estando en el último nivel del Gollum ¿sabes? esto es algo personal debo terminar con él a ver aquí en medio de esto es que está en rojo ya tiene que estar aquí sí, sí, lo veo ¿estará entre las vías? en las vías estaba ahí en medio porque patata yo rayado apartate knuckles que viene la bola ahora chaos ¿no? ahora sí ahora la mejor parte entre los árboles Eric te lo dijo la televisión sí, ya veo cuántos árboles había aquí había un montón de árboles entre una vía y la otra ¿qué televisión me dijo eso? yo que sí yo ya no veo la tele ¿en qué canal lo echaban? cuando esto es el italiano el francés el español el gallego el portugués todos estos idiomas tú pones una palabra suelta y dices ¡ah! lo entiendo pero luego al hablar te pierdes porque son todas palabras parecidas pero no construcciones de frase distintas que habíamos si vosotros volleu podemos hablar en catalán durante un stream y que en rango parli en galeg pero igual os perdréu tres cuartas pas del castellín a ver refutándome un poco a mí mismo lo he entendido pero si fuera un directo entero sería más complicado claro claro qué tonto es este chavo por favor ¿ves? vale uy mira la televisión de Eggman está todo deformado ¿crees que ha puesto una lente que le haga parecer más delgado? hostia pues igual está hablando pero como no hay subtítulos no sé lo que dice soy el más guapo del mundo aceptadlo y su cada aquí probablemente es lo que decía oh lo de la luna asesina esto lo sé que además en otros juegos está la luna rota ah mira ah y el bigote de titanio ahora debido a la falta de titanio tengo bigotitos de gato en esta ocasión esto lo hizo su abuelo ¿no? no tengo ni puta idea este no era tu Sonic favorito sí pero lo jugaba de niño no entendía nada ah pensé que la base era la luna o sea que tenían dos lunas y nadie se dio cuenta se acaba de cargar la luna después de destruir la segunda luna porque tenía la base dentro sí ha sido un poco redundante y la amenaza la amenaza ¿cuál es? terminar de destruir la luna o atacar a la tierra se sabe que es malo por la risa mira la luna ha desaparecido y mire ese imbécil se lo ha desaparecido como un tercio Eggman ese canalla nunca se rinde ha podido ser un asteroide Eggman pero como se los arregla por hacer eso tienen que ser las Chaos Emeralds sí por eso estaba buscándolas lo tenía en el culo tío sí las Chaos Emeralds son como imanes se atraen no es así como pudieran los imanes puedo ser desapropiado para desguardar de esta Eggman ¿por qué? arriba 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 en la segunda parte o cuando empecé a salir otros personajes déjame alguno porque estás sufriendo tío pero mira tú estás jugando así yo por lo menos hago algo que si no me siento inútil no hombre hostia como lo que comentaba por el grupo Doc de los Game of the Garden pobre tío ¿y tú qué haces? me duele ¿y tú aportas algo ahí? es como eso se piensa pero no se dice yo lo dije directamente el otro día en directo aquí hay gente que está haciendo cosas y otros que solo vamos yo solo voy no hombre ya ya encarar los codos allí no te preocupes que a mí me sorprendió que os sorprendiese que se vendiesen en un día las entradas porque eran como 300 sí 300 entradas a 5 pavos duraron unas 4 horas 5 horas si me dijeras que eran a 20 pavos aún ¡Sonic! ¿y qué quieres que haga? el que vuela eres tú imbécil ¿cómo se volaba tío? pues mira saliendo del puta máquina y moviendo las colas Tails aparte de eso está montado en un avión o sea se ha caído al vacío montado en un avión el tipo que puede volar y ha pedido pedido ayuda a Sonic yo os juro que no entiendo nada pues sí gente para los que no os hayáis enterado ya como algo anecdótico porque no hay ¡Uh! ¡Ay perdón! clicaste fuera le di le di para volver a ver el movimiento del chat porque se había quedado puesto atrás pues acuérdate por lo que sea que estás en mi ordenador es que esto no nos pasaba antes sí porque creo que no tenías permiso para tocar ¿y por qué ahora tengo permiso para tocar? no sé ¿te has cansado de mirar? no yo antes tenía permiso que cuando te ibas escribía en el chat y hacía mierda lo que pasa es que éramos dos distintos pero ahora nos cosieron éramos dos ahora no sé por qué nos cosieron al final esto no es algo de no es algo de uno mira está Big ahí abajo ¿lo ves? ¡Ah! mira Big ¿cómo ha llegado hasta ahí? bueno claro propio de los gatos subirá subirá donde no se puede bajar ahora tiene que estar ahí este moñido profundo que hacen cuando están preocupados que no sabes ni qué animal es ya me han dicho que múltiples veces que si machacamos botones en las cinemáticas aparece Big The Cat por ahí que esto no lo sabía yo pero que tiene que ver darle al botón pues yo no sé que le das al botón y aparece Big The Cat nos ha dicho un chao que hay una trampa ahí arriba que no caigamos en ella no sé si la trampa es esto o si aún hay que subir más pero no caigas en ella sí, sí ya íbamos a tener a menores sirviendo bebidas alcohólicas por una historia ¿para qué? ¿cómo? como lo oyes por una historia de asociaciones del recinto de tal igual teníamos a dos menores allí de 15 o 16 años sirviendo bebidas lo bueno de no estar en la organización es que te ahorras problemas sí lo malo de no estar en la organización es que puede haber un problema del que tú no sabes nada y que llegues allí y te encuentres a un montón de niños con botellas de vino ¿quieres señor? además así ha dicho Eric que si no me pegaría yo mirando seriamente desde lejos sirve bien ese vino ¿se va a romper eso? hostia espera ¿podrías mover la cabeza? ¿qué querías? que estaba hay mucho más peso en la punta de eso que en que en la base sobre todo teniendo a Tails ahí cierto que buen que buen pilar es que los pilares ya no los hacen como antes no no antes los contrapesaban así bien y funcionaba eso que daba gusto Sonic Team entonces en el mundo de Sonic Sonic y sus amigos son el Sonic Team lo que es curioso es que la policía le persigue y tienen un cartel ahí encima eso es apología al terrorismo tengo que quitar los carteles al menos por última vez Sonic somos el equipo y somos tus amigos y Mario al lado el Mario equipo está buenísimo vamos a comer el mejor ramen y el mejor tiramisu comida típica de Barcelona la cocina fusión ya ves mina acuática maravilloso esto va a ser más difícil de lo que pensé claro porque no sabe nadar que no entonces ¿dónde está la dificultad? esto es más fácil que antes porque no puedes bajar y subir a placer creo que tengo que controlar la respiración o no a ver me dice que está ahí pero a ver gente yo no creo que la mina fuese submarina desde el inicio yo creo que picaron donde no debían y se les inundó lo veo más probable a que minasen en el agua bueno 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 porque si no qué dificultad ¿no acaba de saltar ahí la esmeralda? dio un saltito se vio ¿te ha quitado el fantasma? no me ha asustado vale ah esto ya es el suelo ¿o qué? esto creo que es como la parte más baja ¿no? ay dios eso o o knuckles es Jesús a ver ¿cuántos raps se han hecho sobre Jesús? a lo mejor es mejor que Jesús claro igual Jesús está basado en knuckles ¿viste el rap del pastor aquel? ¿cuál? había un pastor que es o sea es blanquito 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 y mayor que parece que tiene de 70 a 80 años y y y hace un un rap de de Jesús y no sé qué my my beats are sick my crew is big and keeps getting bigger that's cause jesus christ is my knee pero que el video lo dice no lo he dicho yo ahora para que no te van a ir en the twitch y es magnífico es magnífico el viejo ese qué maravilla vuela trepa paredes y nada prácticamente está en creativo la verdad es que sí knuckles va en contra de las normas de dios y de los hombres es que todo lo que puede hacer una mujer lo puede hacer knuckles no lo olvidéis nunca es verdad es verdad no vale nos acercamos sé que no son gerizos pero es que yo veo una masa azul pequeña y mi mente dice ah un gerizo azul porque esto es ony vale parece que está para arriba guay cuidado con la máscara de piedra de jojo ahora tengo el poder de los vampiros bien estos niveles no son mis favoritos por lo que sea bueno pero el rango es eric sí el rango es eric ahora echo de menos oír gotas a ver me han dicho que spameando el botón aparece me de cat voy a spamear el botón a solo encuentras policías por todas partes cuando no los necesitas tails tienes noticias por alguna razón no recibo ninguna señal bueno la de sonic la está hostia el móvil mira eric hostia que rico que se haya llevado las emeralds al espacio exterior al espacio exterior gracias por tu aporte amy hola chicos cuánto tiempo me he debido perder en las minas esto pasa a menudo buscar las piezas de master emeral fue más difícil de lo que pensaba vio las cañerías y se quería meter estoy siguiendo la limusina del presidente ahora mismo pero que que trola se está pegando además no veo venga o sea es un es un espérame es un avión es piernas y es un coche porque usar nunca el modo piernas uy no me acordaba no me acordaba de este nivel gracias a ver es que cuando una voz es una voz puedes imitar lo que puedes imitar pero cuando algo está muy deformado ¿sabes? todos pueden hacerla claro ¿qué es lo que es? ¡acabo de tirar el taxi! ¡acabo de tirar el taxi por la borda! Eric has matado por lo menos a un ser humano ya hemos establecido que Dils es un terrorista no sé que te sorprende es verdad es verdad me callo me callo ¿qué os soda? ¿qué crees que le da el caos? ¿la cocaína? rica rica cocaína como se nota el sabor a coca ¿tú viste el vídeo de Crash de esto es lo que me mandó un colega a las 4 de la mañana? me lo pasaste pero no me acuerdo de qué era lo que ocurría en él eso no lo hemos visto en un supercuelas lo vimos lo vimos pero no me acuerdo de qué era lo que pasaba básicamente a un chaval jugando al Crash que cambió todos los efectos de sonido ¿no? bueno jugaba al Crash y ponía los efectos con la boca y le salía sorprendentemente bien no sé muy bien lo que tengo que hacer debo matar a ese tipo ¿te has encontrado al presidente? ¿te has encontrado al qué? ¡oh, mierda! todo entretenido en la carretera ¿los globos los tienes que pillar pal? no lo sé ¡que jodan! este motherfucker está muerto ahora ¡ah! el del túnel porque no lo pudiste sacar por la puerta ¡uh! ¡erik! 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 sin testigo Rangu ¡no testigo! ¡ajajaj! ¡ah! creo que esta colisión es peor que la de tirarlos al mar la verdad contra el techo ¿cómo? ¡cómo me gustan los túneles que hizo Elon Musk! ¡ajajaj! ¡toma! puede que se fuese el presidente no ha cambiado mucho esto debe ser la limus ¡presidente! prepárense a morir vaya ¡jajaj! 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 ¡liberación popular! ¡ranco C! mira de erik de terrorista ¿te eres tú? el país es un caos nuestras entidades financieras están afectadas ¡ah! es la chica las comunicaciones vía satélite que tiene más grave se ha convocado una reunión de emergencia señor presidente es una crisis nacional el presidente eras tú también vale ahora te los detalles ¿qué es lo que quieres exactamente? ¿doctor Eggman? ¡ajajaja! hablemos de negocios señor presidente mira esta foto mía vale millones intentaré no aburrirle con detalles sé que es un hombre muy ocupado ¿cuántos brazos tiene? sí mis exigencias son muy sencillas ríndase al imperio Eggman y no se resista si no ¿o si no qué? no pensé que llegaría tan lejos o si no su país dejará de existir tiene 24 horas para darme una respuesta ¿qué demonios? de cómo puedo joder ¿cómo corre la limusina? tengo que dejar de fumar el imperio Eggman es lo que faltaba ¿qué es lo que faltaba? se está pasando ¿por qué estaba Tails aquí desde el principio? no se preocupe presidente lo tenemos bajo control Tails lo tienes estamos robando información confidencial sí es de la colonia venga vamos entonces Eggman puso el disco aquí espera señor presidente estamos recibiendo una señal de nuestro agente no volveré a meterme una raya de cocaína nunca más aquí intento engañar o sea para para el presidente o sea se le ha colado alguien en en el coche y le ha robado información sensible sí vi a esa joven murciélago pero no tenía como 30 años joven no sé qué la colonia y la destruiré y ese emperador se va a enterar voy a buscar la entrada me apetece jugar con Sonic tío sí pero no va a ocurrir porque sus fases son las más caras de producir sí sí pues sí desde el punto de vista del presidente ha sido magnífico porque él estaba en la autopista tan tranquilo que por cierto no es una autopista muy transitada aunque también lo entiendo teniendo en cuenta los casos de horribles muertes que hay en ella y de golpe ha visto ha visto a un erizo corriendo que ha saltado se la ha metido por la luna que no la debería haber dejado abierta ya había un zorrito de dos colas que no sé si él lo sabía o no le han quitado un micro disco un rico UMD que tenía en su pantalla de plasma y se han ido yo de entrada despedía a mi jefe de seguridad porque que eso pueda pasar quiero decir haces los coches de presidente blindados por algo ¿sabes? se olvidaron del aire blindado voy a dejar la ventana abierta no presidente las pistolas es que tengo mucho calor prefiero estar frenado con el coche claro ya sé lo que pasó el tío dijo abramos una ventanilla no presidente la seguridad pero bueno abramos la luna ¿quién entrará ya por ahí? ¿sabes? claro pues eso es como se cayó la lógica de que hay señores loros y eso que vuelan como poco un despido ¿qué hay aquí? claro el coche no tenía luna porque es mal la destruyó el rayo dio a todas las lunas con todos los significados posibles hostia no mi Apple Corsa mi Apple Corsa imaginaos ahora llega mi hija hostia el nombre luna es bonito ¿verdad? sí que es bonito sí venía por el cabrón y me ha explotado una de las lunas del coche de no mi amiga del instituto que viene de mi sitio espérate ¿cómo que estos monos son enemigos? ¿son robóticos? ¿qué clase de diseño es este? ¡es Muku Muku! ¡de eso tiene Muku Muku! ¡ay! mira así moriré por ti hostia y la esfinge Eggman es tremenda ¿dónde está? ¡oh! ¿crees que crees que un antepasado de Eggman era egipcio? o que se ha tomado la molestia de poner su cara sabiendo como es Eggman yo creo que habrá puesto su cara sí pero en la luna también tenían la nave espacial esta con su cara pero esa no la hizo él la hizo un antepasado que es idéntico a él pues igual sí que son antepasados ¿crees que si María hubiese vivido su vida su cara habría sido la de los Eggman? hostia tú pero sí que es verdad que decirlo así suena un poco a uy acabo de descubrir que puedo hacer esto bueno en realidad estás cumpliendo parte de las leyes de la física aparte de las que estás ignorando o sea la cola cada vez está más liada sí creo que fue mi carta de bienvenida al instituto claro yo venía del colegio con la inocencia del niño que viene al colegio llegas al instituto donde los niños ya no son niños ya son adolescentes y tal y estoy llegando y escucho una voz que dice guapo guapo y claro yo me giré y me suelta una muchacha que tenía 15 años creído hija de puta que me decía a propósito además esto fue el primerísimo día de instituto ¿sabes? yo con mi mochilita mis 11 años ¿sabes? esto es el instituto ahora yo de lo que me he llegado a cansar ha sido que cada vez que te pones a correr hay algún imbécil sentado en algún banco que dice ¡corre Forrest! ¡corre! ah ¿ves? eso no me pasa cuando me ven corriendo a mí ven el pináculo de lo que puede hacer un hombre en su prime time y me miran con admiración y dicen y dicen allá va allá va y dicen ¡guapo! no pero si que esto del instituto me dejó bueno me sigo acordando ¿sabes? es mini traumita desde entonces no me giro cuando me llaman y ni cuando oyes guapo miras al suelo muy decidido están por detrás ¡Eric! ¡Eric! ¡Eric Rodríguez! ¡El de leyendas y videojuegos! ¡Eric! ¡Eric! ¡Que soy tu madre! y yo no no debe ser otro no me voy a girar ¡ay pobre piso! por eso ¿cuándo podremos comprar algo con los anillos? ¿cuál? esa puerta parece diferente a las otras a lo mejor se abre si pones algo aquí a lo mejor se abre si muevo este premolar ¿qué es exactamente el premolar? una llave parece bueno la típica de dejar la llave bajo el felpudo supongo a que mola poder deslizarse así sin un skate por un poco de dinero podréis hacerlo a ver las bambas estas son chulas si si ya no las fabrican así que seguramente murió algún niño igual porque si no hubiesen muerto ningún niño las seguirían fabricando salió por tiktok un clip de de dos dos chavales pero se acerca a otro le mira las bambas y dice ¡hey tío! ¿te has comprado las? running around the speed of town las bambas de sonic es tremendo pero es un sitio super chulo he estado dos veces y cada vez que voy es como un niño pequeño plan ¡ay estoy en nintendo! puedes hacer una foto y luego editar a tu padre en esa foto y decir mi padre trabaja en nintendo así que cada vez que quieras dar un argumento pues le das poder se acaba ahí claro es que vete tú a saberla de cosas que habrá ahí que no se pueden ver ¿sabes? sí cuando llegamos nos llevan a una salita que es la salita de parece que nos dirigimos hacia el centro de la base ahora sigo ¿cómo habéis llegado todos tan rápido detrás de mí? ese huevo le encanta la mecánica seguro que tiene alguna nave espacial por algún lugar la puerta está cerrada necesitamos una llave para entrar no te preocupes la encontraremos ¿verdad knuckles? ¿qué? perdón perdón no se lo estaba diciendo a sí mismo se lo estaba diciendo vale pero a mí me gusta pensar que knuckles se da ánimos a sí mismo perdona continúa la encontrará knuckles por lo visto que es el especialista en buscar llaves sí y esto me da los mega martillos hammer globes que no llegan a entrar en contacto con la pared porque están tus pinchos primero es verdad ¿por qué cada vez que observo algo que está delante de nuestros ojos dices es verdad como si tú no lo pienses mejor que yo porque a mí me ciega la nostalgia arranco yo pienso que guay los guantes potentes no pienso en juegos que no tienen nostalgia tampoco bueno yo que sé no me fijo mucho en las cosas me dejo llevar disfruto yo disfruto de las cosas ¿ese es el francotirador? a ver joder hablemoslo mátalo anda por favor no no eric no no habrán cambiado de sitio como se haya cambiado de sitio hombre enfadado ah la tengo yo te quieres callar homo chao eric robot en el camino hacia el centro de la habitación no te metas con su condición sexual esta habitación no tenía puerta cállate chao que pantalla que dices me está poniendo ansioso vosotros nos estáis poniendo ansiosos no habéis dicho ni una sola vez donde hay que ir decido algo coherente ahí al azar estamos donde antes ahora vale vale estamos aquí de aquí que hablemos en los campos laterales de la sala roja hay muros que se pueden excavar ese era uno de ellos vamos a mirar todos los muros vale ves es que no era tan difícil si 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 a lo mejor es un poco más atrás donde había tres escorpiones que decía yo antes su sujeto su predicado todas esas cosas vaya por dios uy hostiazo en la cara si ahí está por fin puto sufrimiento de nivel de verdad cuando salieron como dejaron las llaves ahí y volvieron a entrar una D lo he hecho mejor que en otros niveles como D DERIC claro ay no fácil a la primera bueno tecnicamente a la segunda ponimos una vez pero si casi joder joder necesitamos que nos den cariño los chows si le doy cosas a los chows y plegamos ya que si 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 yo llevo demasiadas horas currando igual es porque le estamos dando a absorber todos los animales que encontramos por la calle pero ni siquiera le estamos dando todas las drogas es que las drogas supone que son buenas ya has vuelto a hablar con tu tío se me olvidaba que estoy en twitch y la gente saca cosas de contexto y eso la cocaína eric bueno también después la gente se cansa de hacer eso si dices cosas como buah me comería una buena polla como que ya no ya no les tiene gracia sacar cosas de contexto no claro les hace gracia cuando no es lo que estabas intentando decir si si es el motivo por el que a mi no me funan porque yo digo cosas horribles todo el tiempo vale esto lo veremos ya en el próximo estreme vale gente se van con Borja que vaya muy bien besitos donde ustedes quieran y esperate que todavía no está y ahora si ya puedo decir adiós donde ustedes quieran ahí a la izquierda ahí no te pasaste que no te pasaste no te pasaste no te pasaste ¡Gracias!